bien amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo de nuevo de pocos pero leales el día de ahora estamos en el centro hoy nada más viene el sergio viene macoy detrás de cámaras que se está o si él y vinimos a hacer el reto de ver quién dura más tiempo vestidos como mujer me la va a pelar bueno sigan viendo este vídeo para que se den cuenta de quién aguanta más opinen quien cree que gane ahí vamos a ver qué rollo vamos a ver qué pedo estamos viendo de chingados se van a cambiar porque 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 nos sacaron de inter plaza los corrieron discriminaron discriminaron por querer vestir como mujeres que por ser gay gay ¡Hijuuu! ¡Más mi patata! Patata ¡Me asustaste! ¡Ay, pues! ¡Está poco! ¿Qué quieres? Pues así va, ¿qué crees? ¿que las mujeres se tapan siempre hasta arriba o qué? Sí, pues No, pues va aquí Ey, pues te tienes que quitar el pantalón Golosa Se va a cumplir el reto que sea completo Sí, no, mando Ándale Ay, me lo tengo que quitar todo otra vez No, 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 nada más, quítate, bájate esto y luego sácate esta Tengo que sacar la mano Te esperamos La tengo que quitar, güey A ver, modela Modela bien, no, 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 a ver, hazte más por atrás Modela como señorita Cierra las piernas A ver Una, dos, tres Ándale Esa es donde lo quieren Pinche McCoy, nen, nen, tú no vas a, nen, no estás cumpliendo el reto Pues quítatelo Eh, güey, este es el único pedo, güey, que me va Unas mallas, güey Que me va a notar la chiche, güey Dile adiós a la señora Dile adiós a la señora Dile adiós a la señora ¿Cuánto más le dices adiós? Adiós a la señora Ay, te ignoró Te ignoró, sí No, mames, güey Pobre, chico de su pinche madre ¡Taco, los tacos de canastas, tacos! Ya andamos aquí en el centro El día de ahora les presento a Kimberly Y a la perro, Kimberly y Rapunzel Y a la morena Y a la morena Y van a aguantar el reto de durar todo el día Bueno, en lo que resta del día Así vestidas de mujeres A ver cuánto aguantan Pues aquí estamos cumpliendo el reto De todos los seguidores que nos dijeron Y pues bueno Vamos a ver qué sucede Vamos a ver qué pasa Y pues bueno Chido Chido ¿Cómo te sientes, bellota? Bien fresco, pa Sácate que estoy grabando Bien fresco Bien Minche de huevo, estrago bien fresco A mí ya no me sube Eh, güey, a mí ya no me sube la piocha A mí ya churran A perra Es que no me sube la piocha No Ya anda, guapo Ya lo quieras Siempre Llamar, llámame Todo lo que estamos haciendo, güey Es por los seguidores y la fama, güey Caminen más lentos, culo No mames Así es que Siéntelo Pues hay que sentirlo, güey Hay que vivirlo, carnal Pues es que No se viste Uno no se viste de vieja Todos los días Todos los días, güey Las mentiras hacen llorar al niño Dios Eso sí, güey Mis respetos para las viejas de pelo largo, güey Cuando hay un chingo de calor La neta, güey O sea, qué Qué pinche calorón hace, güey En la nuca En la parte del cuello de atrás, carnal Cuando las pinches viejas, güey O sea, se ponen el pelo acá atrás, güey Hace un chingo de calor, güey También acalorado, güey Y al chilo, güey O sea, mis respetos, güey Porque no pierden el estilo, güey No pierden el estilo, ¿verdad que sí, Sam? A huevo, a huevo ¿Me copié tu look? Oye, se copió mi look ¡Ay, se me cojo el vestido! Eso es lo que se siente, güey Bueno El día de hoy Están viendo los beneficios Y bueno, las pros y las contras de esto Bueno, el beneficio de ellos Es de que andan más frescos de pues abajo Y lo que no les gustó es el cabello ¿Por qué? Voy a comprar una falda Bueno Lo que no les gustó fue el cabello largo Que porque suban mucho Entonces, por ejemplo, Macoy Trae cabello corto Como acá Su servidora Entonces Oye, si entrevistamos a las doñas Baila, baila, baila ¿Voy? ¿Voy hacen los TikToks? No, no, no 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 No, no Andan soñando a Chiche Ahorita nos vamos a meter a un local de lesería Ay, qué bonito, güey Lo quiero, güey, lo quiero, lo quiero, güey ¿Me lo compras? Sí, cómpramela, soy talla grande Copa C Mira, mana Ponte esta Ay, není Ándale, sí ¿Cuánto, není? Cómpratelo, te vale bien Mira, vale 12 pesos Ah, no ¿Qué más? A ver Para Jason, ¿cuál te pondría haciendo mujeres? Yo si fuera vieja, güey De acá, de acá De acá De aquí Sí Este No, este, no, este, güey Resalta mis ojos Este, güey La neta, güey Si yo fuera mujer Escogería este, güey Porque es más elegante y más sensual, carnal ¿Más qué? Más elegante y más sensual Va a ser que me note la sensual Y este Y este ¿Por qué ese? Porque está bien bonito, güey Uy, no mames No mames Ve esto, güey ¿Qué? Ve esto, güey ¿Qué es? O sea, no mames que no sabes, mujer No sabe ni Deni Por favor, no me digas que no sabes qué es eso Es uno de los Acá, de los chidos Un taladro Ándale, un taladro De broca cinco mil Una rasuradita, ¿no? En los sobacos Es que no me dio tiempo, maná Porque Samantha me estaba presionando mucho Eh, las andas las tres de afuera Ay, perdóname Vamos a ver más ropa, vámonos Bueno, vamos a ver un poquito más de ropa Por ejemplo, la verdad ya se me pondría ese Bueno, ahí está La bellota dijo que el plan Es blanco Me hace rucir Mi piel morena Gracias Adiós Gracias Besos Besos Muchas gracias Bueno, si me lo quedan de acá Nos llegan a la entrada Por cómo las ven Porque el día de hoy Son mujeres A huevo Yo soy siempre vieja Marica Marica ¿Qué te sientes traer así un escote así? Está bien fresco también ¿Verdad? Si pudiéramos, hubiera más destapada Con o cimbrá Cimbrá Para eso son Ojalá, ojalá, güey Y nos chiflen, güey A ver tú, ¿con o cimbrá? Depende ¿Puede qué depende? Con esto, con esto Con brá hinchada, güey Pues no mames, güey Pero cimbrá A ver, ¿a qué hay? A ver, vengan Barrio Bajo, carnal A Chile Aquí salgo violada Pero sales porque sales Pero salgo porque salgo Pero salgo porque salgo Aquí salgo violada, güey A Chile, güey Pero salgo porque salgo, carnal Lo que buscas Güey, es que Bueno, como el día de ahora Van a ser mujeres Van a ser todo lo que una mujer Hasta aguantar piropos y de todo De todo un poco Hay pedo De rato se van a desconocer Entre ellas mismas Güey, de rato no Me cállate el hocico, güey De rato me vas a ver En el manicure, güey Pedicure y todo el pedo, carnal Adiós ¿Le podemos hacer una entrevista, jefe? A ver, era para nada Ay, hijo de la chingada, güey A Chile me va a poner así, güey A ver, amigo ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Me llamaba el Tecate Man El Tecate Man El Tecate Man El Tecate Man ¿Trae una ahí? ¿Por ahí? ¿Bien de rata? Sí, fría Muerta Muerta Ah, huevo Oiga ¿Usted tiene algún inconveniente Con que los hombres Este Se vistan de mujeres O tengan falda Y todo ese rollo? Ah, pues Eso es normal Es muy normal Ya ahorita Es muy normal Y la gente no tiene por qué Meterse en esas cosas Claro, sí debe de ser Cada quien hace su vida Su vida Así es, así debe de ser La vida de cada quien Exactamente, más de todo el respeto O sea, y por así decirlo Usted ve A un A un hombre ¿Qué tiene? O ve un hombre así Pero ya ha cambiado En mujer Ya es Transformado en mujer Bueno, pues Son este Son Transformers ¿Qué dime? Sí Sí, son Transformers Son Transformers Son Transformers Transformers Sí O sea, ¿Usted lo vería como guapa o guapo? Todo depende Depende de la persona Sí Son guapos todos Son guapos todos y guapas Por igual Y guapas igual Por igual Excelente Excelente Pues hay que Ver la realidad De las cosas Hay que ser realista En estas cosas Hay que tener Un poco de mentalidad Un poquito más abierta ¿No? Sí, claro Y criterio abierto Criterio abierto Criterio De que si Un amigo de usted Un buen amigo suyo Este Resulta ser Homosexual Este Sí Se volvió Se volvió Homosexual Lo aceptaría también Pues sí, claro Porque Son Así la vida Así la vida Así son los gustos De cada quien No va a discriminar No va a discriminar Aquí no se vale La discriminación Porque Por lo que tenemos ¡Ea! 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 Que haya discriminación Sea quien sea Entonces Pues aquí estamos Para respetar a la gente Y a verlos Como Cosa normal ¿Ya vieron, raza? Ya vieron Ya vieron, raza O sea Entre todo el respeto Y ante todo Que esté todo normal Como dice Tecatemán Este La neta O sea No hay ninguna discriminación No hay nada Y tampoco Tampoco por vestirse De mujer No se te No te vas a ser Mujer ¿Verdad? No te vas a ser Menos hombre O sea Simplemente Esto es un reto Jefe Que nosotros Por nuestros seguidores Nos los pidieron Y pues estamos cumpliendo Con nuestros seguidores ¿Verdad? Pero no por eso Vamos a dejar de ser hombre ¿Verdad? ¿Sí me explico? Claro Claro que sí Así es Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias a todos Y buena suerte a todos Esperemos que la pasen bien Que tengan mucho éxito En su vida Ya sea lo como sea Y que Respeto de todos Gracias 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 Igualmente Ya vieron ¿Verdad? El Tecatemán Aquí ya nos habló Nos cotorreó Y todo ese rollo Apoya sus decisiones Y apoya Todas las decisiones Güey Mi vestido Güey Güey Está chido Está chido ese pedo Güey Que Que Personas así Que personas así Este Tengan el pinche Pensamiento de esa manera Gracias Ay se me nota el chido Güey Qué pedo Güey O sea Qué pinche Qué pinche aguante De primera El pelo No, no, no De primera El aguante de una mujer Es que les estén chiflando Que les estén viendo Si tienen o no tienen Nalgas o bubis Por el simple hecho De ser mujer Una tiene que aguantar eso Güey Y de hecho Fíjate güey O sea Si es cierto Porque muchas razas Se nos quedan viendo De que A lo mejor Y no se nos quedan viendo Por de que Ah, qué puñetos Qué pendejos Pero pues también A lo mejor Porque estamos guapos Güey Hay carne Hay carne ¿De dónde agarrar carnal? Solamente es de que Buscarle va Bueno, tú lo ves Como que te ven así Como por morbo De risa Pero ahora Imagínate una mujer Pero ahora Ahora imagínate A una mujer güey Que Que se vista bien güey Que se vista muy Muy extravagante güey En esas cuestiones Pues al chile güey O sea Si uno piensa De que a la verga güey Pues qué pedo va ¿Por qué te le vas a quedar Viendo a una persona así güey? O sea Y fíjate güey Mante todo No pasa nada güey La mirada es muy normal güey Para tu luna de miel guapa Ay, qué perra Ay güey Estas mallas Están bien Ay, perdón No, no, no Porque tú tienes Hermanas Y a tu mamá Etcétera Hay hombres Que les vale madre eso O sea Se suban desde un camión Y se las comen con la mirada Agarra el polletito No se hace Cortés Entonces Ay, amigo Bájale Gracias Entonces Mira amiga Machos Ay, machos Son nachos Pendeja Me había emocionado A ver Tú, tú Bayota ¿Cómo te sientes Con el hecho De que te estén mirando? Joder Me siento bien empoderada Ay, yo soy Perdón Me siento deseada Güey Me siento como Hamburguesa de McDonald's ¿Cómo? Querida por todos Vamos a ver unos perritos Ay, un burro ¿O qué es? No sé qué pedo sea eso Ay, un marrano Güey, pinche marrano Gociel Gociel ¿Dónde estás grabando, pendejo? No Un cheserdote Ay, ya tengo seguidores Amigos ¿Qué es tu olifán? ¿Cuál es tu olifán? Samantha Cervantes No es cierto, mamá De rato cuando salga El pobre Es ahí mi Mi movimiento de fama De rato vamos a estar Sacando olifán Güey Y todo el pedo Güey Como Kimberly Raccollón Bajo Rapunzel 69 ¿El tuyo cuál es? Bellosa Bellota de fuego Súper candente Llegamos a la placita del amor Ajá Ahí se pescan algo porque se pescan Ay, un güerito Cocha Güey, hay mucho aire Se la van a levantar los calzones Ay, culillo ¡Vala, perro! ¡Vala, perro! ¡Vala! ¡Pocos peroleales! ¡Qué no sirve! Ahí arriba ¡Ey, qué pedo! ¡Pocos peroleales! ¡Qué no sirve! Buenas Espera, crucesse como viejas ¿Eh? Crucesse como viejas ¿Corriendo o caminando? Corriendo Corriendo, corre, 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 corre Sí, muy guapa, pero no es tu cocal Perrea, perrea, perrea Perrea, perrea, perrea Paso de tiktok Paso de tiktok, chico, ahí Ahí, tíratelo, tíratelo ¡Eh, eh, pero mal, güey! ¡Ah, este! ¡Pero, dejan ahora el micrófono, ven! Espera, dale, dale ¿Vas a...? ¿Qué? ¿Qué? ¿De repente acá? Un baile por un algodón Un baile por un algodón Un baile por un algodón ¡Dale, dale, dale! Ponga el tubo, ponga el tubo Ponga el tubo Ponga el tubo Ponga el tubo Ponga el tubo, jefe Ese sí es, es para darle Pues el de usted El de los elotes, el de los elotes El de los elotes El de los elotes El de los elotes Un delote por uno por un baile, jefe no me siento me siento sí no estoy perdiendo alfame tiran una foto con ustedes y con ropa o sin ropa lo peces vieja que tú lo vences a él ¡Andale wey! ¡Ay pedo! ¡Tóngase medio! ¡Vá a saber cómo va! ¡Venga esa chiquita! ¡Siii! ¡Agarra una chiche! ¡Venga, le mete! ¡Sobres! ¡Toma que se la muertes! ¡Toma que se la muertes! ¡Va, ya sea! ¡Eh! ¡Me quiere morder acá! ¡Loco pero leales jefe! ¡Está bien! ¡Ea! ¡Miren todos los dejan! ¡Están buscando un despeinado! ¿Cómo ven que andar vestidos de vieja así? Eh, vestidos de vieja conseguimos más raza, wey! ¡Te puedo, wey! ¡Qué ruido! ¡Me gustó! Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas! Bueno amigos, pues aquí estamos con... Omar, Omar. Omar y... Iván. ¿Qué onda raza? ¿Qué onda de contratar? Pues en dos horas volvemos. Nos van a meter el elote. ¡Golosa! A ver amigos, ¿ustedes tienen un amigo homosexual? Un chingo. Un chingo, varios. Y, o sea, ¿y no se sienten incómodos con esa... con esa elección de gusto, de género? No, claro que no. Nosotros respetamos y al final pues es parte de todo eso. Sí, con que sean felices. Sí, con que sean felices, ¿verdad? Ahora, si a ustedes tuvieron un amigo que le gustara vestirse de mujer, también le darían el... todo el respeto del mundo. Claro, 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 claro. Sin problemas, eh. Se respeta. Sí, sobre todo que la persona se sienta bien y feliz y sobre todo eso. Claro, claro, claro. Pero lo más importante es la amistad, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Pues es tu gusto, no pasa nada. Yo estoy haciendo mujeres para que no me sintiera mal. Ah, sí, claro. Y se ven muy bien. Gracias, gracias. Siempre, gracias, siempre. Siempre nos vemos perfectas, o sea, no pasa nada. Bueno, amigo, muchísimas gracias. Igual, cuídense mucho. Gracias. ¿Vas a hacerles una entrevista? Vamos a la señorita. Venga, 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 venga. Ven, tú también, tú también, ven, amiga. ¿Eres tú la cumpleañera? Sí. Sí, excelente, en medio. ¿Cuál es tu nombre? 15. ¡15! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, amiga, ¿cuál es tu nombre? Prisia. ¿Tuyo? Ahí está bien guapo. ¡Sí! Ven, Jota, ven, Jota. Ven, Jota, ven, Jota, ven. No, no te creas, amigo. Amigo, unas preguntas. ¿Tienes amigos homosexuales? No. ¿Te gustarían algunos? ¿Te gustarían algunos? Me da igual. ¿Quién dijo que sí? ¿Tú dijiste que sí? Este güey. ¿Tú eres homosexual? ¿Tú eres homosexual? Poliflor, papi. ¡Ay, mujer! Bueno, amigos. O sea, bueno. Así, bien, bien, bien. Te están invitando a ti, comparen. ¿Qué pedo? A ver, ¿no tienes amigos homosexuales? No. ¿Ustedes? ¿Ustedes también tienen amigos homosexuales? No, yo sí. ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tienes dos? ¿Hay algún problema en esa cuestión de que tú digas la neta? Este, pues, digas tú de que estoy incómoda con la cuestión. Ejote, no me quiero bajar la chicha. ¿Hay un problema con la cuestión de que te incomodes con las personas homosexuales? No, mamá. No hay ningún problema. Y si un amigo de ustedes, así es por decirlo, tienen el gusto de vestirse de mujeres así como nosotros. Porque ustedes... Porque, la verdad, sinceramente, nosotros nos vestimos así por ella, porque pues ella es nuestra amiga y pues nunca tiene amigas. Ella es sola, está sola con un mojo. Solo, solín, solito. Y, pues, queríamos hacerla sentir, confiarse como mujeres, ¿verdad? De que ser años pueden ir todos en vestido. Bueno, ustedes vestirían de niñas para salir con sus amigas. ¿Por qué no, amigo? Por una noche de chicas, güey. ¿Por qué no? Si le gusta, güey. Por una noche de chicas. O sea, de cuenta, por así decirlo. Vamos a comprar ahorita mascarillas, carnal. Y ahorita nos las vamos a comer. Aquí no hay ningún problema. O sea, ¿para ti hay algún problema en esa cuestión? No. ¿En ponerte mascarillas? ¿En ponerte de perrito? No te creas, amigo. No te creas, amigo. Eres, compañero. Ya está. Bueno, amigos. Muchas gracias por la entrevista. Ahí nos invitan a sus 15 años. Ahí joteamos como siempre. ¡Depilate las axillas! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades a Bricia! ¡Felicidades! ¡Felicidades a Bricia por sus 15 años! Ahí ojalá y nos inviten. ¡Pocos pero leales! Ahí nos siguen en Insta, Facebook. ¡Estoy presente! ¡Invita a ver! ¿Qué quieres invitar a toda la raza ahí? ¡A todos que caigan! ¡A todos que caigan! ¡A todos que caigan! ¡Ya se hizo como el 15 años de Rubí, perra! ¡Invita a ver! 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 ¡Aquí estamos, Raza! Con ella. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Alicia. ¡Alicia! Oye, Alicia. ¿Y hay algún problema de que tú tengas amigos homosexuales o te incomode a algo así? ¡Para nada! ¿Para nada? ¿Eres muy de mente? ¡A cierta! ¡Claro! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Muy guapa! ¡Uh! ¡Que está! Ahí nos presentas son las amigas muy guapas. ¡Ay, sí! Oye amiga, y la verdad, si un amigo, si un amigo nos dijera, te dijeran ¿sabes qué? ¡Rúzale verga! ¡Vámonos! Le inventarían a su ropa, vámonos. Para los amigos. Es que mira, ¿cómo ves tú esta situación? Mira, yo te la voy a poner así. Ella es nuestra única amiga, ¿sí? ¿Qué? La mamá, ¿qué se llama? Hola. Nosotros... Esos amigas estamos buscando. Para hacer estos no. Exactamente. Me encantaría, la verdad. Exactamente, porque la verdad, o sea, somos sus únicos amigos de ya de años, sin dar todo el rollo, y nosotros quisimos hacerle el gesto de tenerle unas amigas, ¿verdad? Y pues por eso, o sea, ¿cómo ves tú esta situación de nosotros? Pues no sé, me encanta, de hecho los vi y yo dije, wow, o sea, quiero saludarlos. O al menos decirles que se ven muy bien. ¡Vámonos! ¿Está embarazada? Muchísimas gracias por la entrevista, de verdad. Muchísimas gracias. ¿Dónde lo busco? Pocos pero leales en TikTok, en TikTok, Instagram, en Facebook, ahí nos sigues, Pocos pero leales, ahí va a suceder Navidad. Pues vas a hacer tu entrevista. ¡Excelente! ¡Muchísimas gracias! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Fue de allá, wey! ¡Fue, fué, fué, fué acá! ¡Oye! ¡Háblales un... ¡Ay, papi! ¡Rey! ¡Mi rey papi! ¡Llámame, llámame bebé! ¡Llámame, llámame bebé! ¡Llámame! Bueno amigos, llegamos al final de este reto. No lo hicimos con la finalidad de ofender a alguien, ni de juzgar, ni de burlarnos, muchísimo menos de eso. Entonces, lo hicimos más que nada porque fue un reto. ¿Por qué? Porque ellos saben y la gente que me conoce sabe que yo tengo, son con tal las amigas que tengo. Entonces, ellos para hacerme sentir un poquito más acoplada, pues quisieron hacer el favor de cumplir el reto de vestirse como mujer, entre comillas, el día de ahora. Entonces, no es con la finalidad de juzgar a nadie, mil respetos, o sea, cero fallas. Entonces, nada más para terminar este video es para que ellos quieran explicarles cómo se sintieron el día de ahora. Pues yo me sentí a toda madre, la verdad. O sea, la verdad me sentí a toda madre. O sea, fue un gusto y todo bien, chido. Yo también estuve a toda madre. Estaba muy chido el cotorreo. Y si me dijeran que si lo hacía otra vez, a Chile sí. Bueno, conste, conste. A Chile sí. Si quieren ver más videos así, ustedes saben, síganos, compartan, comenten, denle like, todo lo que ustedes quieran. Ya vieron que a ellos les vale madre. Entonces, si quieren una segunda parte, con todo gusto se las hacemos. Entonces, aquí estamos para servirles, pocos pero leales. Denle like, compartan y recomiendanos con sus amigos. ¡Ahora la verga, güey!